Y eso es cierto, Speakerman Es cierto, la verdad Es que si tú te das cuenta Los Skibidys cada vez Intentan dominar más el mundo Y cada vez se vuelven más fuertes Y peores, ¿no has visto esos que son Como de arañas y como Creo que no es momento Que me hables de Skibidys Arañas, sí, recuerda que fui infectado No mames Es cierto, la última vez La última vez me dijeron que fuiste infectado Ahora, acá he terminado Esta relación, adiós El Pickerman Deja de ser dramático Oye, por cierto, ¿por qué hay un TV man parado Ahí al frente de nosotros? ¿Dónde te vas? Pero deja de romper mis ventanas Ah, me estás botando Ok, me voy, me voy Ya, por favor El Pickerman Regresamos, regresamos No tienes mucho apoyo de tu parte Me voy Ya me rompiste toda la luna Tranquila, yo lo arreglo Yo lo arreglo Oye, pero Es Pickerman Aparte de arreglar las lunas Las ventanas Eso, como le digan ahí ¿Por qué hay un TV man saltando Frente de nosotros? Ah, vino a dejarme el encargo Dame un rato Hey, TV man Ya dame el encargo TV man ¿Qué haces ahí? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué te pasa? Es Pickerman Concentra TV man Disculpa Disculpa ¿Qué pasa? Hola TV man Hola TV man ¿Qué está pasando acá? No sé No sé qué está pasando Me está intimidando TV man Hazle algo Hazle algo Hazle algo Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, tranquilo Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Está infectado Te ve más Te ve más Te ve más Te ve más Por cierto El encargo Para más rato Sí, para más rato El encargo Ya sabes ¿Qué encargo? ¿De qué están hablando? ¿Hola? ¿Alguien te explica? Oigan, ¿saben qué? Antes de que estén hablando Sus cosas raras ¿Saben de qué es momento ahorita? Es momento De ¡No! De un reto de like! Chicos, de un reto de like Así que 800 likes para el video de hoy ¿Cuál es la palabra, chicos? ¿Cuál es la palabra? Para que les de un corazoncito Encargo Encargo Bueno, encargo Así que si ponen encargo en los comentarios Les daré un corazón Así que suscríbanse Y den su like Oigan, hoy están de verdad Verdaderamente muy activos Ansiosos y raritos Sobre todo este raro, ¿no? Es raro Sobre todo este raro Sí, es así ¡No! ¿Por qué me robas mi arma, eh? Mi casa Pensé que la ibas a Eliminar con esa bomba Bueno, eh Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Spikerman Un gusto Señorita roja Mora Ya vete Mora Un gusto La verdad es que Son muy golds Los dos rojos Pero Pero no te las acerques Ese tipo, ¿sí? No te las acerques ¿Por qué? ¿Quieres que me acércate? Sí, acércate a mí ¡No, ya! ¡Por favor! ¡Vate! ¡Ya, ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? ¿Quieres que me acércate? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ya! ¡Basta, basta! ¡Fuego para los dos! ¡Fuego para los dos! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Basta, chicos! ¡No! ¡Me mataste a mi dúo! ¡Lo maté con mi pantalla! Con mi pantalla roja ¡Sí! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vera! Se fue por ahí arriba Bueno, te iba a... Dijiste que te ibas a ir, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Ya me voy! ¡Sí! ¡Pero no te la acerques a ese tipo! ¡No te la acerques! ¡Ya se va a hacer poi! ¡Ya se va a hacer poi! ¡Tú qué? ¡Tú qué? ¡Vete! ¡Peleo qué? ¡¿Quién me pelea o qué?! ¡¿Eso qué?! ¡¿Eso qué?! ¡¿Eso qué?! ¡¿Eso qué?! ¡¿Eso qué?! ¡¿Peleamos?! ¡¿Pasa?! ¡¿Pasa?! ¡¿Fue?! ¡¿Fue?! ¡¿Pateje roja?! ¡¿Vamos a pelear?! Ay, Dios mío, se te puso la pantalla en rojo. ¡Qué increíble! Pero déjame... Ahora sí me voy, ya me voy. Una disculpa. Adiós, no te preocupes, soy mal. ¡Vete, debilucho! ¿Te di miedo, no? ¿Te di miedo? ¿Pero qué les está pasando el día de hoy? Ustedes están muy raritos, ¿ah? ¡Mira! ¡Hay muchos skiddies! ¡Es Pickerman! ¿Es Pickerman lo sacabaste? ¡Soy poderoso, mora! ¡Soy poderoso! ¡El Pickerman lo sacabaste de una y no fue de teigrarte! ¡Ey, mora, mora! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que mirar? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Es un Skidibull! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿El Pickerman no se te entiende ya nada? De tanta emoción ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¡No sé qué está pasando! ¡Hay una guerra aquí ahorita en este preciso momento, chicos! ¡Ah! ¡Es Pickerman! ¿Por qué te tiras tú mismo a la boca? Te acabo de ver que te tiraste tú mismo a la boca ¿Qué le pasa? ¿Puede ser tú, Pickerman? ¡Te vamos a derrotar todos los límites! ¡Oh, nunca! ¡Ah! ¡Y se murió! ¡Y se murió! ¡Pero te amenazó! ¡Dijo que te iban a derrotar! ¡Y se van a derrotar! ¡Y si vienen muchos por ti, te terminan derrotando el Pickerman! ¡No te preocupes! ¡Yo voy a cuidarte desde el cielo! ¿Desde el cielo hay otra persona? Acabo de ver un Tibiman volando por ahí, ¿o me pareció? ¡Míralo, míralo! ¿Qué hace? ¡Nos están vigilando! ¿Tú crees? ¡Ay, yo creo que yo también creo lo mismo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué es esto? No sé, lo encontré acá y lo saqué. ¿En el... ¿Ha estado acá la fuente? A ver. Sí, lo saqué. Dice... Me gustas mucho, pero no puedo decirte quién soy. Atentamente tu admirador secreto. ¡No puede ser, Mura! ¡No te voy a decir quién soy! ¡Tengo un admirador secreto! ¡Tú no puedes ser mi admirador secreto! ¡No! ¡No! ¿Quién es mi admirador secreto? ¡Tengo un admirador secreto! ¡Es mi Germán! ¡Es un Skibin! ¡Es un Skibin! ¡Un amor prohibido! ¡Amor prohibido! ¡Murmura por las calles! ¡Porque somos de distintas sociedades! Ya, ya, cantante, cantante, ya, ya. Tenía que cantar. ¡Pickerman! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo encima de la nota de admirador secreto? A ver. No, 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 no. De hecho, he estado revisando... Mira, 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 mira. Ah, a ver. No das vuelta a la página, no das vuelta a la página. Es que, es que, es que, es que, es que... ¿Verdad? Tomá. Bueno, ¿sabes qué? Yo necesito... Espera, dame el libro, dame el libro. No, no sé. Necesito... Ya. Necesito saber quién es mi admirador secreto. Tibiman, Tibiman, lárgate. Lárgate, Tibiman, lárgate, por favor. Gracias. Todo el rato tirando sus bombitas, Tibiman, te estamos viendo. Vamos a decirle a la policía. ¿Qué nos dice? Si es que conoce las huellas de esta persona. ¡Gorgorí! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gorgorí, mira! ¡Me ha llegado! ¡Me ha llegado esa nota de mi admirador secreto! Y Spikerman y yo queremos saber. Interesante, interesante. No puede ser. Oye, mora. ¿Y esa nota sabes de quién es o no sabes de quién sea? No sé de quién sea. Quiero justamente saber de quién es. Por favor, Gorgorí, dímelo. La verdad es que no sabría decirte, pero... Vamos a investigarlo, ¿sí? Vamos a investigar. Ok, muchas gracias. Eso no me ayuda mucho, pero voy a esperar la respuesta, Gorgorí. Es que ya no tenemos la tecnología suficiente para esto. No te preocupes, Gorgorí. Ya me di cuenta que te quedaste en el pasado. Oye, mora. ¿Qué pasó, Spikerman? ¿Una alcaldesa de este lugar? ¿Por qué no le das la tecnología de detectar eso? ¡Es cierto! ¡A mi casa! ¡Vente, Spikerman! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Mira, te enseño a Spikerman. Acá tengo las cámaras de todo el pueblo. Por ende, podemos investigar quién es mi admirador secreto, chicos. Ustedes digan en los comentarios quién creen que sea mi admirador secreto y haya escrito esta nota. Y Spikerman. Porque si no es Spikerman se va a vengar. Así que, chicos, diganlo en los comentarios. Dejen su like y suscríbanse. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!